Perdona Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, como decirle que te amo. Como decirle que te amo, si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te hagas y me hagas más daño. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme y estimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás tuve olvidarte, que después iré al lugar, quería pedirte. Bésame, yo luché contra el amor que me tenía y se fue. Ya una, ya te olvidé. Ya una, ya te olvidé. Ya una, ya te olvidé. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás este era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. Solo espero que entiendas que el amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Pero yo te aclaré. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaré. Pero yo te aclaro de una vez. Lo debes de entender. Es demasiado tarde. Yo no te guardo renoz, pero tampoco amor de ti ya nada queda. No digo, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Solo espero que entienda que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie, porque yo tenaba mi querer Y aun sin merecer, no te volví a dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben mentir Y a mi sombra pregunto Si esos ojos que adoro En un beso sagrado Sabrán mentir Y aunque vivas Prisionero De mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Me dan plana De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Vendrá En que seas No olvidarás Para mí no más No más No más De mi soledad Mi alma te dirá Mi alma te dirá Te quiero De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Pero el día Vendrá En que seas Para mí no más No más No más Hoy he vuelto a escuchar Al silencio Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia La nostalgia En mi ser Sin poder evitar Un lamento De amor Sin fin Y aquí Y aquí Están Esperando por ti Sin poder Sin poder Que es posible Que es posible Empezar Una vez Más 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 Que de Elizabeth Y conmás Más Más Y aquí estoy, esperado por ti, sin poder entender que te hizo alejarme de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin decides volver y creer que es posible empezar una vez más. Y aquí estoy, esperado por ti, sin poder entender que te hizo alejarme de mí. Y aquí estoy. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando Todo el mundo Te olvides, tu amor Ni se olvida ni se deja No lo has escuchado, ¿sí? Te olvides, tu amor De nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós Sé que bonita soy, que un viejo amor Pasó mucho tiempo y otra vez Vía que yo soy Para que se note que no estamos ensayados Que miraron con despego fríamente y sin enojos Ha pasado mucho tiempo Y otra vez Y al notar ese desprecio de ojos que por mí lloraron Pregunté si con el tiempo Sus recuerdos olvidaron Ahora va a dirigir para ti Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que un viejo amor Me asiste Que un viejo amor Cada momento de mi vida, yo siempre pienso Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien, no me sienta nada bien Te digo, hazlo por quien más quiera Yo quiero verte nueve No me sientas nada, no me sientas Ven allí que estoy subiendo Poder a mí que estoy En esa soledad En esa soledad Que no me sienta Nadie No me sienta En esa soledad Por lo que quieras Más compasión De mi tú Mira a mi soledad Mira a mi soledad Que no me sienta Nadie Mira a mi soledad 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 Yo voy a volver con ustedes, me digan, yo vuelvo a dejar todo en mi casa ¿Para cuándo, dime? ¿Para cuándo, dime? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, dime? ¿Para cuándo, dime? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, dime? ¿Para cuándo, dime? ¿Para cuándo pasa con él? ¡Ela mil soledad! Pela mi 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 Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te oferres, ya no te oferres a un imposible Ya no te hagas ni me hagas más daño No te oferres, ya no No te oferres, ya no Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás tuve olvidarte Que después iré al lugar Quería pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que me venía y se fue Ya una Ya te olvidé Ya una Ya te olvidé 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 Después de hoy No más palabras y más citas a escondir Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el Mejor momento Más es así Como el amor se interna entre Los hijos Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Por favor Por favor No dudes nunca De lo que De veras siente Me destruirías Para siempre Si te vienes Sigue Al amor Al amor Él tiene todo Nada más Le faltas tú Más en su vida Tú serás La última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia La diferencia Es que he pesado Por amarte No hay un culpable En este triángulo De amor Más es la vida Un tomar De decisiones De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Con él El amor De mi alegría Un amor Hay un culpable De lo que De lo que Donde Vuelan Es que Quien tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. Me daño tus manos, me hacen daño tus labios, que saben mentir. Y a mi sombra pregunto, si esos ojos que adoro, en un beso sagrado, sabrán mentir. Y aunque vivas, prisionero de mi soledad, mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan clama de un beso voraz que no olvidarás. Mañana, flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que seas, a mí no más, no más. De mi soledad, mi alma te dirá, te quiero. Tienes un beso voraz que no olvidarás. Tienes un beso voraz que no olvidarás. El destino nos aparta sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí nomás. El destino nos aparta sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí. A la medida, sin pocas cosas en la vida encontrarás. El destino nos aparta sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí. Nunca olvides que yo te amé por lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, quizá hay una libre solución. Te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto. 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 A tu corazón, tu fe perfecto será, el que nunca a ti llegará. Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar, tu nombre, tu nombre. Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser, sin poder evitar, un lamento de amor sin fin. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que me hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin, decides volver, y creer que es posible empezar, una vez más. Hoy he vuelto a sentir, el deseo de hablar. Y decir, que tengo amor, que no puedo olvidar, esos días de ayer. Que hay momentos que yo, no me puedo calmar, sin ti. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin, decides volver, y creer que es posible empezar, una vez más. De seguro que tienes, es posible empezar, una vez más. Por unos hojazos negros Igual que penas de amor Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Y al dejarlos algún día Me decían así llorando Te olvides, vida mía De lo que te estoy cantando Todo el mundo Que un viejo amor Que se olvida y se deja Que un viejo amor Que nuestra alma así se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que un viejo amor Ha pasado mucho tiempo Y otra vez Maldita Maldita Si con el tiempo Si con el tiempo Sus recuerdos Olvidaron Que un viejo amor 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 Hola Si nacen la escuela Que un viejo amor ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino Donde todo será un desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace Tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última vuelta Del canto que hoy retenga mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti Como yo A tu vida Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última vuelta Del canto que hoy retenga mi triste derrota Policía 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 Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti ¿A quién le darás? Venga ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti Como yo Algún día Soy lo que no me diste a mí No escondido Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el Mejor momento Más es así Como el amor se interna entre No sé Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Por favor No dudes nunca De lo que De veras Siente Me destruirías Para siempre Si te mientes Sigue Al amor Y él tiene todo Nada más Le pagas tú Más en su vida Tú serás La última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia Es que empezar Por amarte No hay un culpable En este triángulo De amor Más es la vida Un tomar De decisiones De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Tener un top De eso Quée No hay un pul Inn Estaba O attacked Qu애 Quote Quote Quien tiene todo, nada más te faltas tú, más en su vida tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte, no hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. Gracias. 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 Audiojungle. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!